bueno este farol de leds tiene el problema de que la batería esta que está acá se murió fui a comprar otra y bueno es carísimo entonces decidí ver si la podía hacer funcionar de otra manera por ejemplo con un cargado de celular viejo o algo así esta batería dice que es de 4 volt 3 amperes y que la tensión máxima de carga llega a los 5 volt y la de mantenimiento está en los 4 5 4 6 bola 25 grados la corriente de carga es de 0 9 amperes entonces dije bueno más o menos un cargado de celular medianito realmente suelen ser de 5 volumen pero se la tiene que bancar entonces conecte a los cables que anteriormente iban a la batería a una fuente cualquiera de tensión la ajuste en 4 volt y con un amperímetro voy a medir la corriente entonces voy a prenderle y la corriente son 250 miliamperes o sea que con un cargado de celular esto tendría que andar perfecto acá en el INCUCAI de transformadores encontré uno de un celular sony ericsson que es de 4.5 volt 4.9 volt 450 miliamperes así que voy a hacer es a éste le voy a desoldar el transformador por si en algún momento se vuelven baratas las baterías poder volver a cargarlo y en el espacio que tenía de la batería le voy a poner el transformador este así lo puedo usar con cable por lo menos bueno continuando entonces ahora vamos a seguir este sacando los cables de 220 que entran al transformador cuidado lo ideal es hacer un trajito en la parte gruesa y después tirar ahí salió y bueno vamos a desoldar el transformador de acá y le vamos a soldar unos cables a el cargol de celular porque no lo desarmo normalmente estos las paletas de la ficha no están soldadas con un cable sino que están soldadas directamente a la placa entonces prefiero no abrirlo y hacer una extensión con cable y listo estos cables ahora ya no los usamos más así que no importa si están conectados o no, si tocan algo, no van a estar conectados o no, yo los voy a poner para acá arriba y el transformador le voy a volver a poner sus tornillos bueno acá corte un cargador de teléfono celular con arco de cierre todo alrededor y en este caso los contactos están apoyados arriba de estas dos islitas de Stanley, así que ahí le voy a soldar los cables yo pensé que era como otros que había desarmado que esto estaba soldado pero no, así que más fácil todavía acá le voy a soldar dos cablecitos para los 220 volt vamos a soldar dos cablecitos para los 220 volt vamos a soldar dos cablecitos para los 220 volt no! y vamos a soldar dos orРЕ ¡Suscríbete! Yo lo caliento y le pego una vuelta del cable para que el estaño lo agarre bien. Ahí está, agarradito. Vamos a poner acá dentro de la caja con la parte de las soldaduras y los componentes de montaje superficial para abajo. A ver si lo podemos adherir a la cinta de los dos lados. Doble faz, ahí está. Estos son los cables de 220. En mi caso yo usé negro y violeta, que es una fuente de PC que tenía que tirar por ahí. Y estos cables los tenemos que soldar a la ficha 220. Así que bueno, yo ya los tengo extrañados. No. 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 quedó la fecha la fecha iba aca ahí ajustado el cargador de celular adentro los cablecitos que corresponden a la batería que son estos que están acá de 12 volt, rojo y negro vamos a untar con el rojo y negro del cargador de celular acá si voy a usar en vez de gastar en un precinto en un torre comodible voy a usar cinta aisladora porque es baja tensión y me vale la pena si voy a extrañar bien los cables casi todos los cargadores de celular salvo los nokia viejos, viejos, viejos que son de 3.7 volt los otros son arriba de 4,5 volt así que prácticamente en este caso con cualquier cargador serviría hay que fijarse siempre en la lámpara que uno tenga cuál es el voltaje de la batería ahí están extrañados el rojo y el negro voy a unir rojo por rojo y negro por negro voy a hacer palme voy a dar un poquito de soldadura vamos a hacer palme vamos a hacer palme voy a poner un poco de cinta aisladora muy baja corriente y le voy a agregar a esto un poco de cinta para que los cables no valen y por si se llega a soltar de la cinta doble fácil ahora lo voy a cerrar hacer la presión y acá lleva los tornillos bueno, ahora después de haber soldado el cargador adentro enchufamos el cable 220 y prende lo ponemos en off y se apaga le ponemos en off y se prende y chau batería si en algún momento llegan a estar más baratas las baterías bueno le podré poner una batería adentro pero por ahora tengo un farol para usar en el escritorio o para arreglar el auto super livianito chiquitito y ilumina muy bien una lástima que la batería sea tan rara y tan rara y pues digamos Gracias por ver el video.